La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales detectó inconsistencias en algunas declaraciones de renta presentadas por los contribuyentes. El director de la entidad solicitó a los ciudadanos no evadir sus responsabilidades tributarias. Dani, Carlos Correa, muy buenas tardes. ¿Cuáles fueron esas inconsistencias encontradas? Adelante. Catalina, pues mire, tras una revisión, la DIAN notificó que alrededor de 90.000 declaraciones de rentas presentaron inconsistencias. Una de las más comunes es que con el fin de disminuir la base grabable y por ende el impuesto de renta, los contribuyentes estarían incluyendo como beneficiarios a personas con números de documentos inusuales o al parecer con números de documentos falsos. La DIAN notificó que ha encontrado inconsistencias en al menos 90.000 declaraciones de renta. Esto como resultado del monitoreo preliminar diario que viene realizando la entidad. A la fecha han presentado su declaración de renta 2.250.000 personas. En una revisión preliminar, la DIAN ha encontrado que el 4% de estas, o sea, 90.000 personas naturales, han incluido en sus declaraciones deducciones improcedentes. Por ejemplo, incluir la deducción del 1% sobre las facturas sin haber realizado compras que estén soportadas con factura electrónica. La DIAN también aseguró que una de las inconsistencias encontradas es que con el ánimo de bajar la base grabable y por ende el impuesto de renta, se están incluyendo como dependientes a personas con identificaciones inusuales. Otra de las inconsistencias que se ha detectado es que incluyen el mismo dependiente o utilizan números de identificación inusuales. Por ejemplo, poner el nombre del dependiente y como número de identificación tributaria, el número 0 o los códigos 1, 2, 3, 4 o 5, 6, 7, 8. Son personas que no están registradas en el RUT, pero que además, al parecer, no corresponden a dependientes sobre los cuales pudiera pedir esta deducción. La administradora tributaria aseguró que para quienes están interesados en solicitar una facilidad de pago con la entidad, vale señalar que deberían presentar la declaración con suficiente antelación al vencimiento y así poder realizar el respectivo trámite.